Hombre puro, hombre casto, hombre lleno de virtud Hombre justo y valiente, siervo fiel y cumplido Qué alegría fue tu vida, viviste el cielo en Nazaret Y los ángeles de envidia, si lo pudieran hacer Semejante privilegio, lo asumiste con respeto Oh querido San José Se te ha dado por esposa, virgen pura, santa hermosa Reina de la humanidad El mismo Dios echó un pequeño, en tus brazos descansaba En tu tibio corazón Y ahora que a la iglesia cuidas No me olvides San José Tan prudente, dedicado, de familias, protecto Y el creyente Y el creyente Que escuchaste Y serviste a tu Señor Nuestra Señora María Y Jesús, nuestro gran rey Te asistieron en tu muerte Cuán feliz Cuán feliz pudiste ser Semejante privilegio, lo asumiste con respeto Oh querido San José Se te ha dado por esposa, virgen pura, santa hermosa Reina de la humanidad El mismo Dios echó un pequeño, en tus brazos descansaba En tu tibio corazón Y ahora que a la iglesia cuidas No me olvides San José Te asistieron en tu tibio corazón